Nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Yo sí quiero comerte, obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Llevas tiempo encerrada y cachanda como Tokio Yo que en tu cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos amantes a las misiones Si es cierto, tú y tú es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te fascino La luna y una botella de vino Gaste salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La malla es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Hey, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh Pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Lo siento encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Eh, parcerita como Karol G Pero le gustan más liantes los real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeko Cabrones, dale a su espacio Se lo rica que se ve, no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, todos los males Estorpa el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan todos los cristales Entra y sale, todos los males Estorpa el tiempo y los anormales Baby a todos me decía Dale más tu roquetito puenta los timbales Y si no quiere amor te dice ese Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime y nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Amén Amén